Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera, Dios está impulsando hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor, nos está impulsando hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor, Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera, No, 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 no.